Gracias, Lagarto. Se viene lo que veníamos anunciando en el show. Una serie de conciertos que se van a poder ver por streaming y que se van a grabar aquí, en la legislatura, la ex-legislatura. Bueno, contanos un poco de qué se trata, porque están a full, como podrás observar. Están armando todo ya. Sí, buenos días. Bueno, esta va a ser la primera grabación para ser transmitida por streaming. Va a salir a partir del 11, desde el viernes que viene. Todos los viernes a las 21 horas. La idea es que es una reunión de un grupo de espectáculos de música y de danza, lo más cuidado posible, y en el marco de este patio maravilloso, hermoso, del ex-edificio de la legislatura, y que hoy es el corazón de la agencia Córdoba Cultura. Por eso el título del ciclo cultural del patio tiene la doble excepción. O sea, aquí se va a crecer cultura y arte, y también es una manera de decir que estamos en este lugar. Estamos viendo que están armando todo. ¿A qué hora comienzan a grabar? Y esperamos empezar a la una, a una y media. Largamos hoy, tenemos tres grabaciones, tres espectáculos. ¿Puedes contarnos eso? ¿Cuáles son? Sí, cómo no. El primero es Guadalupe Gómez y el cuarteto Magnolia. Luego está un espectáculo de música y danza con Bicho Díaz y Alejandra Granero, y Chiquela Rosa y Paula Carnero. Creo que lo dije otra vez, Alejandra Carnero y Paula Granero. Y luego un espectáculo especial dedicado a Gair Bustos, a Juan Bautista Bustos, que va a estar a cargo de Mariano Zahrabia en texto, Paola Bernal. Va a ser la que interpreta canciones originales dedicadas a este espectáculo especial para Bustos. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, entonces anoten, ¿eh? Viernes 11 de septiembre, 21 horas por streaming. Todo el espectáculo que sale desde aquí, de la ex legislatura, hacia todos ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Karina.